Ahora hablaremos de un tema interesante Titular de esta noticia que forma parte de un estudio realizado Atención El uso de celulares hace que los peatones pierdan el equilibrio El uso de los teléfonos celulares altera drásticamente el equilibrio La coordinación y el movimiento de un peatón Advirtió el investigador principal Mohamed Zaki Asociado a la investigación del Departamento de Ingeniería Civil De la Universidad de Columbia Británica en Vancouver Los peatones que ven sus teléfonos Tienen más problemas para controlar su estabilidad y su patrón de caminar Como resultado los peatones son más propensos a chocar con objetos O a tropezar con obstáculos como grietas o baches en la acera Los teléfonos también distraen a las personas de peligros potenciales No pueden tomar las medidas de precaución que son necesarias Si se acerca un vehículo o si alguien se acerca por la otra dirección Zaki parece ser que descubrió la pólvora A ver, esto ya lo sabíamos todos Los usuarios de teléfonos celulares que chocan con letreros, postes de luz, otras personas Y con el tráfico se han convertido en una imagen recurrente en las aceras en muchos lugares Esto demuestra la interferencia de estos aparatos cuando el usuario camina Este estudio también ha hecho un análisis de los lugares Atención Donde se caen los teléfonos celulares ¿Qué? ¿Ves esto qué ves? Ay, Dios mío Pará, pará, pará ¿En la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, en Canadá estudian esto? Y yo lo estudio en mi casa En la calle Después nos quejamos de la UTU o de la enseñanza uruguaya Es más, vamos a estudiarlo a partir de este momento Porque nosotros somos también una universidad Lugares donde se te cayó el celular ¿Cómo? Increíbles ¿Qué? Y no tanto Al 2, 400, 2, 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101, 9, mensajes de texto Lugares A donde se te cayó el celular ¿Lo recuperaste? ¿Te costó recuperarlo? ¿Qué hiciste para recuperar tu celular? ¡Voy la pucha! Al 2, 400, 2, 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101, 9, mensajes de texto Lugares en donde se te cayó el celular ¿Y no lo pudiste recuperar? ¿Y no lo pudiste recuperar? ¿O lo recuperaste? ¿O hiciste un esfuerzo para recuperarlo? ¿O pediste ayuda para recuperarlo? Hola Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Fabiana ¿Cómo estás, Fabi? Bienvenida Bien, ¿y vos? Bien ¿No fuiste a trabajar hoy, Fabi? No No, no, estoy desocupada, Peti ¿Hace mucho? Sí, hace bastante tiempo Tenía un almacén antes en mi casa Sí Pero hace varios años Sí Y después, está, me fundí Cerré y, bueno, después hace un año y medio Que me mudé para acá, para Ciudad del Plata Bueno, buena suerte, Fabi Bueno, gracias Sabés que este programa trae suerte, ¿no? Sí, sí, lo escuchamos siempre con mi esposo Bueno, concéntrate Bueno Concentrate que te va a traer suerte esta llamada ¡Fabi! Sí ¿Lugares donde se te cayó el celular? Eh, en el water ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estabas en el baño con el celular? ¡Qué asco! ¿Pero para qué se va al baño con el celular? No, te digo, era cuando yo tenía el almacén Sí Entonces, antes de atender una persona y la otra Entendés, apurada, me lo puse en el bolsillo Sí Y al baño En el bolsillo del pantalón, de la pollera Del pantalón de atrás Pantalón, claro, en el bolsillo de atrás ¡Ay, la poxa! Claro, cuando me bajo Te bajaste el pantalón y se te cayó el celular ¡No! Sí Se te cayó el celular Sí Bueno, por eso, no, no, pará No habías hecho nada todavía Todavía no había hecho nada, ¿no? Pero igual Gracias a Dios No, ¿cómo? Pero igual O sea Y sí, igual porque tuve que meter la mano de apuro A ver, pará ¡Ay, Dios mío! ¿Meter la mano en el water cuando el agua está limpia ¿Te da asquito? No es que te dé asquito, Peti Pero supuestamente debe tener bacterias Sí ¿Y el celular? Nada El celular Decir que era, Peti Uno, ¿te acordás? Los Nokia Sí, 1100 Sí, los Nokia 1100, ¿entendés? Que duraban Bueno Mi esposo agarró, ¿entendés? Lo abrió todo Le pasó secador Y quedó andando como si nada ¿Qué brotar? Fabi ¿Y si en vez de caerse el celular antes? Sí Si hubiese caído después Y también lo sacaba, Peti ¿Qué? ¿Y seguías poniéndotelo en la oreja? No, no Digo, primero lo desinfectaría, ¿no? Con alcohol Con lo que fuera No vendés ¿Lo vendés? ¡Caca! Tomá, te regalo tu celular ¿Qué vas? Hola Hola, Peti ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bárbaro con este día ¿Por qué? ¿Porque estás soleado O porque no estás trabajando? Eh, porque no estoy trabajando No, está muy bien ¿Cómo es tu nombre? Teresa Teresa Sí Teresa Teresa, ¿por qué no fuiste a trabajar? Teresa No, soy ama de casa, Peti Es que trabaja mi marido ¿Y fue a trabajar? Eh, no Trabajamos por la cuenta ¿Con la cuenta de quién? ¿Cómo? De nosotros ¿Tenés todo en regla, Teresa? Sí Sí Todo en regla En regla T Sí Teresa, ¿dónde se te cayó el celular? Bueno, resulta que yo el celular Lo guardaba debajo de la almohada ¿Para? ¿Por qué debajo de la almohada? Estaba costumbre Lo dejaste en cualquier lado Y lo dejaba abajo de la almohada ¿Pero por qué debajo de la almohada? ¿Para que no te lo afanen? ¿O para que tu marido no te lo revise? Sí No, es costumbre ¿Tu marido sabía que lo guardaba debajo de la almohada? Sí, lo guardamos debajo de la almohada Qué raro, che Donde caiga, no importa Qué raro, eh Dale, ir Y al otro día Sí Me olvidé dónde estaba el celular ¿Dónde dejé el celular? ¿Qué? Entonces Sí, ¿qué pasó? Saqué las sábanas Saqué las sábanas Y las puse en el lavarropa Bueno Pero a la almohada le sacaste la funda Estaba abajo de la almohada, Peti No ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! No me digas que vos veías el celular como daba vueltas Y vueltas, y vueltas, se centrifugaba Y bueno, estuvo 40 minutos en el lavarropa ¿40 minutos en el lavarropa? Dice que las sábanas tienen un elástico en las puntas Sí, la de abajo Ahí se quedó el celular Se quedó ahí entonces el celular, en la sábana con el elástico Claro, y yo lo busqué por toda la casa ¿Cuándo te diste cuenta que el celular había quedado en el lavarropas? Cuando terminó el lavado, yo saqué la sábana Sí Y pues cayó el celular al piso No, no te habías dado cuenta No, para nada ¿Lo prendiste? No, nunca más Te quedó limpito Había que sacarlo al sol Había que ponerle, no sé, otra cosa, ¿no? Arroz, sí Muy loca ¿No pudiste prenderlo? No, no intenté ni prenderlo ¿Seguís poniendo el celular debajo de la almohada? No, nunca más Peti, el agua del water tiene bacterias y el celular... Sí, sí Bateria ¿Cómo? Batería Muy bien, Charly Hola Hola, Peti Hola, ¿quién es? Nico, ¿cómo andas, campeón? ¿Cómo estás, campeón? Número uno No, número dos Vos sos el uno, pa Gladiador ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás, Nico? Y bien, acá Por contarte la historia fabulosa Nico, si se te cae en el celular lo agarrás Tiene en el water Olvidate Eso no es nada A mí se me cayó dentro del Pozo Negro, Peti ¿Pozo qué? ¿Cómo? Los Pozos Negros, ¿no? ¿Lo tenés, sí? Sí Aquellos que vivimos en Ciudad de la Costa Seguimos con Pozo Negro ¿En serio? Sí, seguro No hay en sacramiento, olvídate ¿Pero en qué año viven? Vivimos en 2018 ¿También? Falta, Peti Sí, falta, Peti Falta Falta, acá en la costa recién empezó el pavimento, Peti No te puedo creer Olvidate, olvidate Qué lindo Nico, ¿qué pasó con él? ¿Cómo se te cayó? Y bueno, vinieron la gente de la barométrica No, no, no Pero primero contanos cómo se te cayó Por eso, vinieron la gente de la barométrica ¿Pero cómo, cómo se te cayó? Se me cayó dentro del bolsillo, Peti De la camisa Tenía un motorela C-115, ¿te acordás? Aquellos negritos cabezones Y lo tenías en el bolsillo de la camisa arriba De la camisa arriba Cuando voy a abrir la tapa Muy amablemente Para que la gente ya venga a trabajar Sí Se me cae Cuando me incliné para abajo Se me cae Pozo negro Y bueno Y ahí me di cuenta que ya Se me había caído, por supuesto Sí Y no quedó otra que tirarse, Peti Salía cara en su momento el celular Ay, Dios mío Así que bueno Empezamos con partir el pescador Pero no hubo caso Así que hubo que matarse para dentro, Peti Y la barométrica Mirando todo ese espectáculo, Peti Peti, estaba en el liceo Y en el baño del liceo se me cayó el celular Lo perdí en una taza turca Metí la mano pero no llegaba A mí se me cayó en un balde Hablando con mi hija Lavando el piso Soy pintor Estoy pagando tres celulares Uno en la pintura Y dos en una batea de hipoclorito Dice Cafota A mí se me cayó en el baño de un boliche Dice Jessica Se me cayó en una boca de tormenta Cuando venía corriendo Justo ahí vino a caer Me quería morir Peti, ¿podés creer que se me cayó El 24 de diciembre A las 23 y 55 ¿A 5 minutos de llegar la Navidad En el inodoro de un baño? No Peti, a mi cuñado se le cayó en una represa Y tenía dos días de haberlo comprado Hola Hola ¿Quién sos? Carla, Peti Primera vez que me comunico Hola Carlita ¿Cómo te vas a...? Ay, qué linda Me gustó de Carlita Porque es la primera vez que te comunicas La segunda te digo ¿Qué haces, Carla? La segunda que te daría ¿Qué haces? Carla, Carlita Bueno, mirá Pará, pará, pará ¿Por qué, pará? ¿Qué te pasó con el celular? ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? Estoy en mi casa ¿No trabajaste hoy o no trabajaste? Trabajé de mañana ¿Te levantaste muy temprano? En Uruguay, así a las 6 ¿A las 6? Te hago mi esposo ¿Te despierta tu marido? No, no No, porque estamos cruzados con los horarios Pero en esta oportunidad Lo desperté yo a él para que me llevara Porque él trabaja hasta tarde Sí No hay manera que no funcione ese matrimonio, entonces Exacto No Sí, sí Es real ¿Vos sabés qué peor de la cuenta? Creo que 23 años de casado llevamos Ah, pero si uno se acuesta cuando el otro se levanta Nos vemos los fines de semana Hola, ¿qué haces? Hola, Carla, ¿qué tal? Seguí durmiendo, chao Tal cual, tal cual Carlita, ¿dónde se te cayó el celular? Mirá, tengo una nena que ahora tiene 15 años Y en ese momento tenía 6 meses Sí Me fui... ¿Y ya tenía celular? Los padres, los padres son increíbles Dios mío Yo te juro que hay padres que no los entiendo Le doy el celular con 6 meses Pará, pará, pará El celular era mío Ah, pensé que ya tenía... La nena que ahora tiene 15 en ese momento era una beba Ah, pero pensé que con 6 meses ya le habías comprado un celular Porque hoy viste que se puede... Uno puede sorprenderse todos los días de los padres No, y entonces lo que te decía es que a esa edad Yo madre, primer isa, reestresada con mi beba Vino un primo que vive en Canadá Que hace años que no lo veía Y me fui donde él venía Que era en Punta del Este Una casa hermosa No sé qué Pasando la barra Y me fui sola con él Sola, perdón, con ella Oye, que pará, 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 pará Pará que te traicionó el... No, no, no Que si yo me lo de él te quise decir Solo con la beba, mi esposo no fue Sí, sí, ya entendimos eso La beba insoportable 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 de esas que no las podés dejar Que veía prendida en mi teta No había forma, viste Como tu marido Lloraba, 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 lloraba todo el tiempo Bueno, allá como... Yo quería ir a la playa, imagínate Estaba enfrente, era pasando la barra Y estaba cruzando la calle Tenía ahí la playa Y no había podido ir en todo el día Porque la gurisa era insoportable Todo el día pecho, 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 pecho Yo las soltaba y lloraba Aparte, aparte los tenías así Mi primo, pobre, quería que me volviera de vuelta La gurisa, imagínate Venía de Canadá No, primo, yo quiero ir a la playa Ahora que tengo Lolas Entonces, claro, todo eso Logro dejar que la gurisa se me duerma Y celular era uno de estos que era como la ranita Esos Nokia, de tapita Ah, la tapita, sí Sí, te acordás, añejo, ¿no? Entonces, este... Te digo, te durmió Te durmió Voy a cruzar la playa, por favor No puedo más Sí Me llevo el celular Me zamás cualquier cosa Ah, se quedó él Se quedó él Con la familia que había Podían haberse quedado Me pego un pic ¿Qué? ¿Qué gusta? Sí Y claro, entre toda la emoción El estrés Y, ay, al fin respiro Al fin, ¿entendés? Así, una onda on Sí Me acuesto boca abajo Machita, todo bien Bikini Bien, qué lindo Y ponele un metro Metro y medio de la brisa Que no es lo mismo un... Pero bueno Un metro ¿No dijo un metro? Claro Sí No es lo mismo un metro De encaje negro No Poner el metro y medio de la brisa, ¿no? Sí Entonces me tiro O sea, descansar en la plaza Ay, qué placer Qué divino No sé qué Boca abajo Sí, ¿cómo te gusta vos? Y A los cinco minutos Porque yo creo que no pasó Mucho más No, no, no La ola, la ola Tiene una ola Me tapa Porque yo no noté Que estaba cerca De un barranco En desesperación Y el celular, bueno Quedó que parecía un pescadito Ahí, ¿viste? Aparte del susto que me di El pez tapita Claro El susto que me di No te puedo decir Porque no, era todo fuera de... Pero te lo llevó Te lo llevó la ola No, no me lo llevó Pero quedó ahí encharcado Qué lindo Y no, no O sea, me sirvió algo Pero no lo pude recuperar Perdón ¿Te volviste inmediatamente A la casa otra vez? Sí, al ratito No me quedé De ponerle unos divertidos más Y está, me fui No te puedo creer Pero casi llorando Porque era tipo No es mi fin de semana No es mi día Claro, te tendrías que haber Quedado en la casa Obviamente Y bueno Dice, no Todo esto no me puede pasar a mí Qué estrés Qué estrés Qué va a ser Pety, a mí no se me cayó Pero perdí el celular El primer día No me duró ni 24 horas Mi padre era experto En poner a prueba Los Nokia 1100 Lo más sencillo que le pasó Cayó dentro de un tanque De 50 litros ¿Qué? De aceite de máquina Sobrevivió Ay, Dios mío Mira Pará, pará ¿Quién se cayó? ¿El padre? ¿O el celular? ¿El celular? Ah, no Bueno, me dice Sobrevivió Está bien Peti, a mí se me cayó En las cataratas Del palo de la selfie ¿Qué? Ay, la pucha Pará, pará ¿Vos te imaginás? ¿Te imaginás estar? Claro Sonrían Vengan todos Que viene el agua Claro Sonrían Acá Ahí Dale Pará ¿Y el celular dónde está? Ay, la pucha Nos acomodamos todos Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Quién sos? Pablo ¿Qué tal Pablo? Bienvenido Muchas gracias Pablo ¿Es la primera vez Que te comunicás con nosotros? Sí, sí, sí La primera vez Que no se repita No, no Está bien Está bienvenido Pablo ¿Trabajaste o qué? Sí, sí, sí Tocó, tocó Yo justo llegué al ómnibus Justito No tuve ni que esperar ¿Hay felicidad más grande? Vamos Que en un día de paro En Bocar Cuando viene el ómnibus Sí, todavía un ómnibus Todavía un ómnibus Que pasa uno cada una vez Por hora pasa Porque son locales Todavía Claro Somos locales otra vez Pablo ¿Dónde se te cayó el celular? Eh, bueno En 1100 ¿Te acordás de la linternita? ¿Cuál, cuál? En el caso Lo Nokia Ah, el 1100 Claro Sí, sí Bueno Se llegaba al trabajo Tenía celular en la camisa En la camisa Acá, en el bolsillito Acá En el estallero Exactamente Sí No sé qué había Hablado de un balde De 20 litros Que tenía todo Hasta el borde Lleno de aceite usado De motor Y bueno Cuando me agacho ¿Qué? Para agarrar al recortado Adentro del Del balde Se te cayó Adentro de Aceite De motor ¿Pero que trabajaste ¿Trabajaste en un taller mecánico? Sí, exacto, exacto ¡Ay, la pucha! Y los teclados Me remangué todo Sí Me di la mano hasta el fondo Lo saqué Y lo puse arriba De otro balde Que estaba Pero para, para, para Aceite Aceite quemado, ¿no? De motor Sí, exacto, exacto De esos que se tira Y que se junta Sí, es puro negro Bien negro Está bien negro Para, para Pero el aceite Después se impregna En la piel Y bueno Seguía me fui a grabar Pero todavía Paso por el lado Un compañero Y me dice Mira, un celular Llegó de aceite Y dice Ay, no juegas Es mío Le digo Se te cayó El celular Adentro de un balde De aceite De motor Y metiste la mano Sí Me remangué Y la metí hasta el fondo Allá la madre La metió hasta el fondo Aparte Mirá qué suerte Que tiene Para, ¿y funcionó o no? Ahí va la cuestión Bueno, me lo llevé ¿Qué pasó? Lo compré en este El estornillador especial Es el que es tipo Torx Que es finito Sí Lo desarmé todo Sí Lo limpié todo con alcohol Sí Lo volví a armar Prendía perfectamente Me lo llevé para acá Se lo puse arriba A la mesa de luz Y bueno, pues de mañana Cuando me levanto Por el agujerito del cargador La verdad es que era redondito Había salido todo el aceite Que le quedaba Todo arriba de la mesa de luz ¿Cómo? Yo no puedo creer ¿Le cagó la mesita de luz? Así que la tuve Que volver a desarmar Y bueno Lo limpié de vuelta Y ya después Y sigo andando La mujer le decía ¿Dónde estuviste? Mirá lo que es el celular Sí Recuperó el celular Pero perdió el brazo Adentro Hablando de celulares Y hablando de Nokia Nokia presenta el N3 Tremendo celular Tremendo smartphone Para que vos te ganes Poniendo hoy Movistar al 101-7 Es hoy el sorteo Cuanto más mensajes envíes Más chances tenés Movistar al 101-7 Es hoy Movistar al 101-7 Tremendo smartphone El Nokia N3 Desde cualquier compañía Podés participar Cuanto más mensajes envíes Más chances tenés Desde todo el Uruguay Y al 2400-8235 No te pierdas la oportunidad De digitar 2400-8235 Y seguí la frase Alguien me puede averiguar Alguien me puede averiguar Alguien me puede averiguar Alguien me puede averiguar Seguí la frase Al 2400-8235 Manomiércoles Al 101-9 Prima